Hay muchas formas de generar placer en una mujer, y muchas de ellas van más allá del aspecto físico. Por eso, en este artículo exploraremos diferentes formas de crear momentos de felicidad y satisfacción en la mujer, incluyendo actitudes, gestos y comportamientos que pueden hacer más placentera la vida de pareja. 1. Comunicación. Uno de los primeros pasos para generar placer en una mujer es la comunicación. Es importante escuchar y comprender las necesidades y deseos de su pareja, así como hablar abiertamente de sus propias expectativas. Además, es esencial demostrar cariño y afecto mediante palabras y gestos, como cumplidos, mensajes de amor y sorpresas inesperadas. 2. Toque. El tacto es una forma poderosa de crear conexión y generar placer. Es importante recordar que cada mujer tiene sus propias preferencias, por lo que es crucial averiguar cuáles son las zonas erógenas de tu pareja y explorarlas con delicadeza y atención. Esto incluye besos, caricias, masajes y otras formas de tacto que pueden proporcionar placer y relajación. 3. Empatía. Otro aspecto importante es la empatía. Los hombres deben ponerse en el lugar de la mujer y comprender sus necesidades y deseos, aunque sean distintos de los suyos. Esto incluye entender que su pareja no siempre quiera o pueda hacer ciertas cosas, y respetar su decisión. 4. Sorpresas. Las sorpresas son una forma de demostrar cariño y afecto, además de generar placer y alegría. Pueden ser desde pequeñas sorpresas cotidianas, como un mensaje de texto inesperado o un desayuno en la cama, hasta sorpresas más grandes, como un viaje o un regalo especial. 5. Complicidad. La complicidad es un aspecto fundamental para generar placer en una mujer. Esto incluye compartir intereses y actividades, así como estar presente en los momentos difíciles y apoyar a la pareja en sus decisiones. También es importante tener momentos de intimidad y diversión juntos, como una cena romántica, un paseo por la playa o una sesión de cine en casa. 6. Hacer el amor. Hacer el amor es una forma importante de generar placer en una mujer, pero es importante recordar que no siempre es lo más importante. Los hombres deben ser conscientes de las preferencias y deseos de su pareja, y no pensar solo en su propia satisfacción. Esto incluye explorar distintas formas de placer, como la estimulación y otras técnicas que puedan proporcionar placer a la mujer. Generar placer en una mujer va más allá del aspecto físico, e incluye diferentes aspectos de la vida en común, como la comunicación, el tacto, la empatía, las sorpresas y la complicidad. Es importante recordar que cada mujer es única, y es fundamental descubrir sus preferencias y deseos para crear momentos de felicidad y satisfacción en la relación. Cuando un hombre y una mujer se conocen y se produce entre ellos el primer acto de amor, este proceso suele ser muy excitante para cada uno de ellos. No me refiero a la primera vez de la mujer o del hombre, sino a la primera vez que un hombre y una mujer hacen el amor el uno con el otro. Por eso, durante la primera relación íntima entre la pareja, suelen ocurrir muchas situaciones desagradables. Empezando por el hecho de que el hombre termina antes de lo previsto y terminando por el hecho de que el sujeto ni siquiera llega a la relación íntima entre ellos. Sucede que una mujer desaparece después del amor. Aunque el hombre parecía hacerlo todo perfectamente. Por eso, a continuación hablaré de 7 reglas sencillas y eficaces para la primera relación amorosa entre los dos. Que te ayudarán a no meter la pata. Y asegurarse de que usted y la chica disfrutar del proceso. Así que, primero, muchos hombres tienen una pregunta. ¿Cuándo empezar? Imagina que estás en tu piso. ¿Vale la pena saltar directamente a hacer el amor? ¿O es mejor esperar un poco? Si soleís besaros en el coche o en el taxi, besaos en el vestíbulo o en otro lugar. Los dos estáis muy excitados, así que podéis seguir con el proceso inmediatamente. Pero si simplemente paseabais por la ciudad o sentabais en una cafetería y teníais una agradable charla, entonces decidí ir a visitarla. Entienda que la chica aún no está entusiasmada. En ese caso, no se apresure a ir para el acto de amor de inmediato. Puede que esté un poco agitada y, por otra parte, si fue ella quien fue a visitarte, acabó en el piso de un hombre al que no conocía bien. Así que durante al menos 30 minutos habla con ella y deja que se relaje. Incluso puedes beber alcohol, pero no demasiado. Porque, repito, tu objetivo principal es ayudar a la chica a relajarse, a sentirse cómoda en tu piso, a sentirse segura, y no beber hasta que pierda el conocimiento. Y luego intentar meter tu aparato en un cuerpo inmóvil que ronca. Segundo. Puede ocurrir lo siguiente. Que ella no esté preparada para el proceso amoroso contigo. Hay muchas razones para esto. Digamos que una chica simplemente no esperaba estar en tu casa hoy. Y si la chica no está preparada para el acto de hacer el amor, no pasará nada. Ya que ella se sentirá avergonzada de aparecer ante ti en una luz desfavorable. Por lo tanto, siempre debes tener en casa una maquinilla de afeitar desechable y otros artículos de higiene para que ella pueda prepararse para el proceso. Sí, es una maquinilla de afeitar desechable, no la que se usa en la cara. Ya que creo que puedes adivinar cuáles y dónde se va a afeitar. Además, muchas enfermedades malas pueden ser transmitidas por la maquinilla de afeitar. Por lo tanto, la maquinilla de afeitar es un artículo de higiene personal que no tiene por qué transmitirse a nadie. Tercero. ¿Qué dificultad encuentran muchos hombres en el acto íntimo con su mujer? ¿Un final prematuro o, por el contrario, una erección débil? ¿Qué hacer en este caso? Si usted tiene problemas de potencia, este problema definitivamente necesita ser resuelto con un urólogo o un sexólogo. Si necesitas ayuda con eso, hay algunos vídeos en el canal enseñando recetas de cómo mejorar, si tienes dudas después de este vídeo accede al canal y mira otros. Y yo, como psicóloga sexóloga, ayudaba a los hombres a superar sus traumas psicológicos. Como resultado, la vida íntima de mis clientes mejoró. Algunos problemas pueden estar asociados a la prostatitis crónica. Hay muchas razones. Pero si de repente usted, por alguna razón, no puede o no quiere ponerse en contacto con un especialista. Es decir, algunas recomendaciones simples para aumentar la potencia. La primera es el ejercicio de Keyel. No lo describiré ahora, porque las instrucciones para este ejercicio se pueden encontrar fácilmente en internet. Y además esta instrucción será colgada en mi canal próximamente, cuyo enlace pondré en la descripción de los próximos vídeos. Segunda recomendación. No hagas el amor cuando no hayas dormido lo suficiente o estés cansado. No hagas el amor después de entrenar. Ya que la libido disminuye debido a la fatiga. Como resultado, pueden producirse problemas de erección. Tercero. Hay alimentos que aumentan la producción de testosterona. Pescado, productos lácteos, nueces, jengibre, semillas de calabaza, vino tinto con moderación. Todos ellos te ayudarán a mejorar la circulación sanguínea y aumentar la libido. Si hablamos de medicamentos para mejorar la potencia. No recomiendo su uso. ¿Con qué está relacionado? Pues que en el momento que te hagan efecto estarás dispuesto a mover montañas. Pero eso solo agravará tus problemas más tarde. Además, se desarrollará una dependencia psicológica de la droga. Y sin ella, te sentirás inseguro. Así también con pastillas afectas el funcionamiento de tu sistema reproductivo. Y si usted bebe constantemente drogas para mejorar la potencia, por su cuenta, sin dopaje, el cuerpo ya no será capaz de producir las hormonas necesarias. Y, de hecho, dará lugar a la disfunción eréctil. ¿Qué hacer si terminas antes de tiempo? Es necesario, por el contrario, disminuir la libido. Para ello, el día de la primera relación, haz un entrenamiento para bajar tus niveles de testosterona. Unas horas antes de tu primera relación amorosa, intenta tener un orgasmo. ¿Cómo hacerlo? Creo que lo descubrirás por ti misma. Si aún no confías en tus habilidades, intenta alargar los preliminares a 20 a 30 minutos. Entonces a la chica le gustará y terminar antes no afectará demasiado a la calidad del acto de intimidad entre los dos. Elige también las posturas en las que puedas permanecer más tiempo, en las que te excites menos. Y, por supuesto, existen preservativos que te ayudarán a retrasar la eyaculación. Cuarta regla. No es necesario experimentar. El primer amor entre una pareja, es una transición a un nuevo nivel de intimidad. La chica en este momento puede estar un poco tensa. ¿Qué pasa si después de romper por primera vez, le ofreces llamar a su amiga Beysia de la entrada de al lado e intentar un trío? Puede que se estrese mucho. U otro, ejemplo. Un conocido mío conoció a una chica, la invitó a una visita, empezaron los preliminares. Y en ese momento ella intentó meterle los dedos donde no le daba el sol. Argumentando esto por el hecho de que a su ex le gustaba mucho este procedimiento. Por supuesto, mi amiga respondió a su propuesta con una rotunda negativa. Y después del primer acto de amor, no volvió a llamar a la chica, porque la consideraba demasiado extraña. Así que ya lo experimentarás más adelante, cuando os conozcáis mejor. Y por primera vez, no recomiendo ir más allá del acto de intimidad común entre una pareja. Y si hablamos un poco más del acto de amor. Tiene que ser mutuo o dejar que la chica haga lo que quiera. Sí, nadie anuló el balance de inversiones en algo así. Hacer el amor común también es una inversión. Incluso conozco muchas historias de cuando un hombre estaba en la categoría de los llamados, lizuns, y ni siquiera llegó al acto más íntimo. Por cierto, si quieres saber aún más sobre esto, mira mi vídeo, titulado, 5 datos sobre el amor que todo el mundo debería saber. El enlace al vídeo estará en la descripción del canal, en la pestaña de vídeos. Quinto. ¿Cuál debe ser la duración de la primera relación de pareja? Todo es individual. El proceso no tiene por qué ser corto. Mínimo 15 minutos. Esto se debe al hecho de que las mujeres están más relajadas, y en 3 minutos su pareja samplemente no tiene tiempo para disfrutar. Si hablamos de la duración máxima del acto, todo el tiempo que quieras. Al menos, dos horas. Lo más importante es que ambos disfrutéis del proceso. Puesto que todas las personas tienen una constitución diferente. Algunos necesitan mucho, otros necesitan poco. Así que saca conclusiones sobre cuánto le gusta a la chica. Y cuánto quiere. Lo mismo vale para el número de veces. La primera vez debe ser de alta calidad. Y hacerlo una segunda vez o no depende de vuestro deseo mutuo. Sexto. Cuando hayáis terminado. No hace falta correr a tirar el Capitolio por la ventana y luego lavarse el pene. Besa a la chica durante al menos unos minutos, dile que te ha gustado todo. Y sólo entonces resuelve los problemas de higiene. Por cierto, este es el séptimo y muy importante punto, los problemas de higiene. Compra preservativos sólo en lugares de confianza. Para que no se rompan en un momento innecesario. Sí, la primera relación debe ser sólo con protección, sin opciones. Incluso con una chica que nunca lo ha hecho antes. Porque en el momento de la desfloración puede aparecer sangre. Y no sabes nada de sus enfermedades e infecciones latentes. Incluso de una chica que nunca lo ha hecho antes, puedes tener algún tipo de herida. Ya que las infecciones pueden transmitirse no sólo como resultado del coito, sino también si la chica no observa la higiene correctamente. Ella puede infectarse con algo durante los procedimientos médicos. Hay muchas opciones. Así que puedes hacer el amor sin protección con una mujer sólo después de ver sus pruebas. Pero no se trata sólo de enfermedades contagiosas. También conozco historias de una mujer que se acostó con un hombre sin protección y luego afirmó que estaba embarazada de él. Y el truco es que ya estaba embarazada de otro hombre que la dejó. Y necesitaba urgentemente encontrar a una persona que se hiciera responsable de su hijo. Pensando que él es el padre biológico. ¿Qué hacer si se rompe el preservativo? Terminar la relación inmediatamente. Si haces el amor sin protección, ¿debes ir inmediatamente a hacerte las pruebas? No merece la pena si no te molesta nada. Espera unas semanas. Dado que existe un periodo de incubación, cuando el virus aún no ha tenido tiempo de desarrollarse en el organismo, el número de sus células es reducido. Y durante los primeros días, la enfermedad puede no manifestarse en absoluto. Durante el periodo de incubación, los análisis pueden ser normales. Y la enfermedad aparecerá un poco más tarde. En general, a los hombres promiscuos les recomiendo que se hagan la prueba de las infecciones de transmisión sexual al menos una vez cada seis meses. Para evitar sorpresas desagradables en el futuro. Y la última, la octava pregunta. ¿Vale la pena dejar a una chica por la noche? Si no quieres, no salgas. Pero no te apresures a echarle inmediatamente después del acto de amor, echarla durante al menos una hora y luego pide un taxi para ella. También puede que no quiera pasar la noche. Porque tal vez tenga algo que hacer por la mañana. Si la chica es joven, oculta a sus padres lo que ha tenido. Puede que no quiera que la veas por la mañana sin maquillaje. Así que no la presiones. ¿Quiere, que se quede, no, entonces, no? Si usted sigue todas estas reglas, estoy seguro de que puede mejorar en gran medida la calidad del acto de amor en como pareja. Gracias a esto, usted y la chica tendrá mucho más placer. A continuación dejaré más consejos sobre qué hacer para generar más placer en las mujeres. 7. Cocinar juntos. Cocinar puede ser una actividad placentera y compartida, así como una oportunidad para experimentar con nuevas recetas y sabores. Además, cocinar juntos puede ser una forma de fortalecer la relación. 8. Hacer ejercicio juntos. Hacer ejercicio juntos puede ser una forma de cuidar la salud y el bienestar, además de proporcionar momentos de diversión y relajación. 9. Viajar a nuevos lugares. Viajar a lugares desconocidos puede ser una forma de conocer nuevas culturas, gastronomías y paisajes, además de proporcionar momentos de descanso y relajación. 10. Practiquen aficiones juntos. Compartir aficiones e intereses puede ser una forma de crear conexión y reforzar la complicidad en la relación, además de proporcionar momentos de diversión y aprendizaje. 11. Demostrar cariño en público. Demostrar cariño y afecto en público puede ser una forma de reforzar el amor y el respeto mutuo, además de proporcionar momentos de felicidad y satisfacción para ambos miembros de la pareja. 12. De sorpresas inesperadas. Sorprender a su pareja con pequeñas sorpresas, como una carta de amor o un regalo inesperado, puede ser una forma de demostrar afecto y cariño, además de generar momentos de felicidad y satisfacción. 13. Respetar la individualidad de su pareja. Es importante respetar las elecciones e intereses individuales de su pareja, aunque sean diferentes de los suyos. Esto incluye dejarle espacio para que desarrolle sus propias actividades y aficiones, y valorar sus logros y realizaciones. 14. Estimular el desarrollo personal de la pareja. Estimular el desarrollo personal de la pareja, ya sea a través de cursos, libros u otras actividades, puede ser una forma de fortalecer la autoestima y la confianza, así como generar momentos de satisfacción y plenitud. 15. Practicar la gratitud. Practicar la gratitud puede ser una forma de valorar y apreciar las cosas buenas de la vida, así como de generar sentimientos de felicidad y satisfacción. Esto puede incluir dar las gracias por pequeños gestos y momentos de felicidad, y valorar las cosas sencillas y cotidianas de la vida. Escribe en los comentarios qué reglas sigues a la hora del amor, no olvides dejar el like suscribirte al canal e ir a otras publicaciones de mi canal.